Que teníamos y ahora teníamos la promesa de hace 5 años atrás y hasta ahora este año, o sea que nos abran 3 años antes a vosotros, para hacer la fiesta, duramos 3 años para, nos debimos pegar una flor, nos decimos que si, es una tradición, una tradición bonita no? Si, muy bonita si ¿Usted cuantos años tiene haciendo promesa? Pues tengo 23 años haciendo fiesta, señor San Juan, y también los velos, los velos, velos El último lunes de abril siempre sale no? Pues, no, es que es movible, como es la acuarema, la acuarema es la que está mandando Puede ser los primeros días de mayo, los últimos días del... Si, los últimos días de abril Estralen y salen a recorrer toda Navajoa Si, toda Navajoa, el pueblo, los covecinos de toda la comunidad, todo eso ya se hicimos Porque yo mismo desde Nachopo ¿De Nachopo viene? Si, allá va a llegar el día 2 de junio, va a llegar conmigo, un artista ¿Cuándo es el día de San Juan? Nosotros empezamos el 22, que es el canario El 25 es el día a día no? No, no, el 24 El 24 El 24 El 22 El 24 Es el 22, 23 El 24 Ya entregamos todos los regalos a los abril Entonces le hacemos un rescate en la estrada ¿Qué se necesita para incluirse a las personas, o qué se necesita una persona, una bojoense que quiere incluirse a estas fiestas? Pues tener una promesa y decirle a nosotros, al gobernador, porque ahorita no tenemos gobernador, entonces esto tiene uno que, con tiempo, tanto las posadas, las vejadas, todo eso, tiene uno que tener su tiempo, por un tiempo, para que tú puedas rebir a San Juan y al Sol, pues peregrinos en el corazón. ¿Entre las principales promesas, cuáles son las que hay? Por las enfermedades, la última me lo fue por una enfermedad que tenía mi hija, que le hicieron la tiroides, y me dijo que no era, Si me hicieron adiós, pues salió, salió, salió de la infección de las muertes. ¿Hasta cuándo va a seguir usted atrás de San Juan? Pues, yo ya, yo salgo aquí, el 24, pues si yo me apesta vida y le hablo de vuelta, pues vamos a entrarle de vuelta. Es que aquí, todo solo sale para los gastos. Ok. A las personas que prometen a San Juan, a San Juan, ¿qué le dice? Pues que, que tenga mucha fe, mucha fe, porque si anda sin fe, pues no es, porque cuando uno está enfermo, es cuando aclama, eh. Por medio de eso, hace, Dios la, hace la... La envi... La sanación, pues. Porque, acuerden que Dios es primero, se la llamó Cristo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. San Juan, san Juan manda por Navajo, a... A la gente que lo reciba, ¿qué le puede decir? Pues, que lo reciban con devoción, es el padrino del señor, es el que es Cristo. Si lo han visto tu que trae la cabecita de un cuadrito, eso de los guayanos, el Ode lo mandó a Guayana, ¿cuántos años tiene usted? Yo tengo 35 años. ¿75? 75, yo empecé de chamaco, yo acabo de fallecer mi esposa, tengo 4 meses que acabo de fallecer, ¿a qué andamos? Porque también ella te van a pedir la fiesta, es que aquí en todas las familias uno se acomoda de una manera para ver las cosas. Aquí es familiar, la fiesta es familiar. Es familiar, es valiente, todo. O sea que uno cuando haga así la fiesta, no nomás dice yo la voy a agarrar, no hay que hablar con los hijos, con los familiares, hermanos y todo. Pues el apoyo, para que no nos falte nada, que haya en abundancia pues para darle a la hija y a la gente que la acompaña. ¿El calor no hace impedimentos para ustedes? No, no, ya estamos acostumbrados, ahorita no hay calor. Pero más adelante que pegadito al día. Si, si, está fuerte. Y pedirle lluvia también, ¿verdad? Si, no, ante todo, pues ya ves como está con la riqueza tenemos. Ajá. Yo voy a decir, pues según el pronóstico, pues está muy caluroso. Entonces así está la cosa. ¿Me reiteras su nombre, por favor? Soy Lauro Rivera Rodríguez. Soy de Tetanchopo, allá vivo yo. Fiestero más de 30 años, 25 años. Sí, de fiestero. ¡Gracias! ¡Gracias!